Más de 400 personas arribaron la frontera del Poi para recibir a Shin Fujiyama en su llegada a Honduras tras 106 días de haber comenzado su reto 3.000 kilómetros. Pobladores de Tegucigalpa y Colón llegaron hasta la frontera entre El Salvador y Honduras para dar sus muestras de apoyo al influencer japonés. Algunos de los presentes llegaron con detalles para el creador de contenido. Sí, se pudo y Shinzo Zuneroe fueron algunas de las porras y frases de apoyo que los presentes brindaron a Shin tras su llegada. Carteles, rótulos y pancartas con frases alegóricas también fueron parte de las muestras de cariño que las personas dieron a Shin. Tras su llegada, Shin realizó un proceso en migración y posteriormente pudo disfrutar de una deliciosa baleada. Shin Fujiyama llegó este domingo a Honduras entre la algarabilla de multitud tras completar un impresionante desafío de 106 días. Su travesía comenzó en la frontera entre México y Estados Unidos y lo llevó a través de Guatemala y El Salvador hasta llegar a Ocotepeque. En este recorrido refleja su compromiso con las causas sociales que defiende la educación de miles de niños. Fujiyama cruzó la frontera del Polla entre Honduras y El Salvador, portando con orgullo el pabellón hondureño, acompañado de las banderas de Japón, México, Guatemala y El Salvador. Este gesto refleja su respeto por cada país visitado y su anhelo de unir culturas a lo largo de la travesía.